Ya en ese momento, muchos militares han sido secuestrados y asesinados en su tiempo, fuera del horario de servicio. Los esperan, los siguen y capturan por hacer su trabajo. Así que queremos que estén armados de manera permanente, como pasa en la mayoría de las fuerzas armadas y las policías del mundo, para cuidarnos y que realmente nos puedan cuidar.